Te baneo Lyle y te baneo a ti Te baneo que banees Lyle Y empezamos con las acciones Doctor Alfonso para Lyle Estamos arrancando eso Oh baby Bowser Oh viene a ser Orgulloso a su papa Absolutamente nada común eso Pato no había visto que el carrito Llora cuando le pegan we Es neta También se enoja el carrito cuando se golpea Mira mira su cara Tiene esas jetas de las Kardashian we Es mas bipolar que una mujer en su diablo Oh ween bouncing fish Oh dios mio Oh viste como giró Oh dios como colegiala Oh ese tipo esta loco el yayo Ahí les va al meca dice Pero ya que dicen Oh que ween bouncing Excelentemente confirmado Le pega con Con el Magikarp No Oh Dejame te aprieto las tuercas Algo que me sorprende es ver que Shiggy tiene una Además de Fort Guardero Otros movimientos No sabía que tiene neutral led Oh tiene neutral led No sabía Pensé que no funcionaba ese tanque en el juego Si me va a hacer Nooo no Vamos a hacer baby Soltemos los Ay dios mio Ah que paso ahí Perdió concentración No se que yo creo que Si me moria Revivia Si pues si tiene otro match Pero pues Son dos vidas papu Acuérdate Son dos vidas papu Asi es Papu No tengo idea Yo decía Siempre he decidido pape Con e Siempre he decidido pape Pero de repente no se porque empezó papu Y para todos es un Papu Si es el caigo Es una tendencia Es una tendencia Es una modita Y luego la dicen y luego critican a los que la dicen Por favor Quien lo entiende Pero regresamos al segundo match Segundo match Empezan bare Casi son los Pobrecito Mira su carita No no Eso Oh dios Realmente She puede castigar muy fácil a Bowser Jr. En el momento del regalo Si bueno que veo si Ya que su waker No tiene Que su gente Tiene topback para regresar el carrito A Bowser Jr. Ooooo El 1-2 que le enseñó a Polo Krill En la nueva película Silvestre está al lado Que por cierto vayan a verla Esta Mamada Muy buen Silvestre Silvestre Vamos a ver Oh Ivani Silvestre Muy buen estir Airdosh Airdosh Si a voy Masito De Thor Oye lo sigue Lo caza Lo quiere despedazar Quiere despedazar Pero no lo sigue Fuera en el stage Ooooo Que buen edge Que buena Counterpick Un counter confirm Bowser Babies Hoppe Please nerf Please nerf Eso es al lado Aaaaa Carnal Dijo ya no quiero rage Ya no puedo hacer nada Ooooo Ya no puedo haber sido un loco y bueno Solo quería Solo quiere exponer a Yankee No está por eso Claro, claro, claro Lo siento Se acomodo El cancel Para poder darle un buen follow up Pero parece que no No alcanzo a darlo Oh tenedor Un buen neutro Un buen neutro Y un zombie Hubiera sido suficiente Vamos a un mecha Lo recoge Ahí está el mecha Se lo pone Ay que buen bloqueo Oh no Y aquí mantiene Todo neutro Tranquil en el mundo Solo forward Y agarre Vamos a un mecha Vamos a un mecha Vamos a un mecha Muy buena Muy buena Pero esas dos vidas Se murió solo Le costó el match Pudo haber dado más La verdad Si pudo haber dado más Le costó el match Y la moral Empezando